Música La concesionaria Ruta del Sol hizo parte de la primera jornada de salud que se llevó a cabo en el municipio de Sabana de Torres. Consol está participando de la Feria de la Salud de Sabana de Torres a través de un stand con temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo fundamentalmente. El evento que se llevó a cabo el 21 de agosto por parte de la Gobernación de Santander asistieron niños, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes estaban interesados en conocer más acerca de su salud. En la Feria de la Movilidad hay presencia de diferentes entidades relacionadas con el tema de la salud como el Hospital de Sabana de Torres, el Centro de Convivencia de Ciudadana, algunas entidades particulares de salud como Comparta, Esposato, la Biblioteca Municipal, un centro de artes plásticas y diferentes entidades que desde su perspectiva aportan al tema de la salud en el municipio. Me parece muy importante cuando a la comunidad se la invita y se integran todas las clases de entes que existen en el municipio, ¿sí? La única empresa que está participando y que está presentando pues un servicio en el cual la comunidad viene con esa expectativa es la empresa Consol, por la ruta Consol, ¿cierto? El stand de Consol estaba conformado por un médico y otros integrantes capacitados en temas de salud. Es una actividad en donde se está llevando a la comunidad los servicios de prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De alguna manera proyectando, haciendo proyección social de nuestro trabajo en la región. Se está haciendo con la comunidad, con las personas, actividades como talla y peso y con eso pues tomamos el índice de masa corporal. También estamos tomando glucometría que es el examen de sangre para identificar diabetes en las personas. Es como necesaria que se repita ya que pues permite la integración de muchas personas del municipio y que se interesen un poco más por la salud personal y pues de cierta manera por la de los demás, por la de sus hijos. Consol participó con el fin de acercarse a la comunidad, brindarles asesoría médica y reforzar los lazos de amistad que hacen posible el avance de la obra. ¡Gracias!